Hola que tal amigos como están? Pues espero que se encuentren muy pero muy muy bien ya estamos haciendo otro video para todos ustedes y el día de hoy les tengo un video un poco pues extraño, raro porque normalmente no hago este tipo de videos pero es algo muy importante mostrarles a todos ustedes lo que últimamente me ha llegado acaban de ver un video precisamente donde estoy dando un pequeño tutorial de cómo reclamar tu placa de youtube en este caso la mía es el botón plateado la verdad es que era un tanto difícil yo creo que si recuerdan aquí arriba se los voy a dejar este pequeño video para que todos ustedes vean cuál fue el proceso y qué es lo que hice pues para poder reclamar el botón y bueno que creen ya han pasado dos semanas a partir de que pues hice todo esto y ya me llegó el botón de plata el cual vamos a estar haciendo el unboxing el día de hoy así que no se vayan no se despeguen vamos con la intro y volvemos explorador paranormal es fundamental explorador paranormal podrás asustarte explorador paranormal aunque te espantes da la y da la y tenemos que dar parte liberador de almas es mi profesión almita me acompaña en casi cada transmisión aunque siempre me espera fuera de la locación verde algo se me apareció explorador paranormal explorador paranormal podrás asustarte explorador paranormal aunque te espantes da la y da la y tenemos que dar parte se me encuerito el chinito grito me susurran despacito es una alma en pena que quiere descansar hoteles abandonados panteones o un hogar vamos a la expectativa no sé qué me va a esperar explorador paranormal explorador paranormal podrás asustarte explorador paranormal aunque te espantes da la y da la y tenemos que dar parte ok amigos pues ya tengo aquí conmigo en mis manos ya tengo pues el premio que me acaba de dar youtube precisamente por llegar a los 100 mil suscriptores y pues yo creo que vamos a hacer el unboxing aquí con todos ustedes no la he destapado está totalmente sellada así como me la dieron está totalmente sellada no me han dado absolutamente la oportunidad de poderlo ver desde hace unos días que ya me llegó estado así como que la con la ansiedad de que quiero destaparlo quiero destaparlo y no he podido así que este pues sin más yo creo que vamos a destaparlo vamos a sacar la la super navajita y por donde lo abrimos bueno yo creo que vamos a empezar por vamos a ver cómo está por aquí abajo me lo vamos a empezar aquí abajo déjenme decirles que es un tanto emocionante ya tenía algunos días que quería abrirla y precisamente no había podido pero yo creo que ya es justo y necesario vamos a vamos a destaparla y o dios odios odios porque ya quiero destaparla también por aquí ok vamos a guardar esto y bueno ya aquí la tengo está totalmente sellada o me acaban de mandar una hoja es en un papel grueso y dice justamente acabas de llegar como un youtube que un creador de youtube que acabas de llegar a las 100 mil personas suscritas en tu canal cabe destacar que todo el número que tienes es muy grande y esperemos que no los pierdas y que en realidad pues llegues a muchos más no y bueno dice otras cosas más no soy muy bueno en el inglés pero aquí está la carta así que vamos a dejarlo por aquí igual aquí vienen los datos felicidades por los suscriptores es un honor reconocerte y que esto quede en tus archivos y como experiencia porque ha sido excepcional este regalo viene en un paquete y creado por ricky no hay aquí me mandan sus contactos los hacen society awards la tarjetita y wow es increíble cómo se ve esto sacarlo sacarlo wow justo como justo como me lo me lo imaginaba amigos de verdad voy a voy a tratar de sacarlo aquí de su bolsita wow es increíble increíble miren nada más aquí tengo la placa de los 100 mil suscriptores de hecho aquí tiene hasta el nombre como tal dice a la presente a dan y dante liberadores de almas por pasar los 100 mil suscriptores y youtube y aquí viene la placa wow es un espejo eh es un espejo esto está muy brillante muy bueno está increíble y bueno pues aquí tenemos un trapito y dice que este estamos estamos reconociéndote comparte la placa personalizada y bueno aquí dice todo esto y bueno pues su cajita ya de ahí pues no viene nada más así que vamos a poner esto a un ladito amigos vamos a seguir con esto wow es increíble amigos créanme que en todo el tiempo que pues he hecho esto como parte de pues ser reconocido y que la gente sepa quién es liberadores de almas pues lo hemos estado tratando de hacer bien lo hemos logrado poco a poco ya hemos sido reconocidos por youtube al menos por esta placa que es muy importante es un premio que te da youtube de hecho ellos lo especifican así como un premio que se te da para que puedas seguir alentando de acuerdo con lo que hagas en tu canal obviamente nosotros pues nos esforzamos demasiado día con día tarde con tarde noche con noche principalmente noche con noche para poderles dar a ustedes estas transmisiones y estas exploraciones que hacemos totalmente en vivo no es nada más mío esto quiero aclarar que es parte de un gran equipo aquí dice dan y dante liberadores de almas pero en realidad debió haber ido por todos y cada uno de ustedes porque no es fácil se lleva un gran trabajo detrás de esto es un gran trabajo se llevan disgustos en ojos pleitos pero también felicidad alegría en muchísimas cosas positivas y creo que vale la pena el recibir estos premios porque no es fácil lo vuelvo a repetir así que pues yo quiero dar un agradecimiento precisamente y primeramente a nuestros amigos administradores en este caso pues todos los que han pasado y los que han hecho posible pero precisamente este año que estuvimos trabajando muy muy duro en youtube pues yo quiero agradecer a norita que siempre nos ha estado echando la mano ahorita sonia se acaba de agregar últimamente hace poquito a mirta que es una parte muy importante de aquí este a lupis también que nos ayudó muchísimo dentro de esto y gracias por todo todos ellos alguien es muy especial que siempre voy a estar muy agradecido va a ser por al mitarrayas que siempre me aguanta todos mis corajes todo lo que yo hago siempre me lo aguanta yo le agradezco mucho que siempre pues esté ahí un lado bien o mal pues tenemos nuestras bajas altas pero que a fin de cuentas pues siempre está conmigo aquí echándome la mano principalmente en estos canales que es por ejemplo youtube donde nos hemos ganado esta placa así que pues agradezco a todos a todos aquellos que son parte del team a mi amigo pepe que él realmente pues no no transmite dentro de este canal pero que siempre nos ha estado apoyando igual para su esposa conchu y el punto principal es para todos ustedes los que nos están viendo en estos momentos los que día con día comparten los que día a día están dándole por ahí el like los que están siempre apoyando con los donativos con todo todo la verdad es que es un gran placer poder pues contar con todos ustedes y que pues su apoyo sea para siempre seguimos por más vamos por la siguiente placa y yo creo que vamos a seguir trabajando arduo en esto que nos gusta nos apasiona que son las exploraciones urbanas así que de mi parte es todo amigos muchísimas gracias por todo y nos seguimos viendo más adelante de mi parte es todo cuídense mucho mi nombre es Dani Dante y nos vemos en la próxima transmisión que nos vemos en la próxima transmisión gracias por ver el video gracias por ver el video